Hoy en Noticias RCN Desde hoy y durante dos meses hará cerrado el cruce que comunica la autopista norte con la carrera 30 en el norte de Bogotá Todos los detalles en Noticias RCN a las 7 de la noche Sigue con El Chavo Este programa es patrocinado por Supermanolín Cifra de muertos en Asia, la lista de víctimas ya supera los 70.000 Este video grabado por un turista captó el momento en el que las olas entraron con fuerza a las costas de Tailandia La arrasaron con todo a su paso Todavía decenas de cadáveres han encontrado Tenía inmediata para decir eso porque me estás dando mucha rabia a perder hermano ¿Usted cree mala suerte? No, mala suerte que mala suerte igual A ver si descansa a perder hermano No corre como salga un 8 de la serie Puta y no se ganan Bueno las incorporaciones se están esperando los refuerzos Y hoy tampoco se puede No, no hacer lo que es 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 Bueno uno mete, uno corre Los árbitros no ayudan mucho Porque viene, se tiran todo, nos expulsaron porque nos tienen que expulsar Ellos pegan y nos dan amarilla Entonces así también es muy difícil Muchas gracias No, pobrecito es que perdieron Pero yo sé que correr como negro Para mañana vivir como un banco Seguro que correré Pero yo sé que correr como un negro Para mañana vivir como un banco Seguro que correré Bueno y lo dice un negro Uy, que estrellada Uy, hola Mándome, ¿dónde? Fue un susto increíble, ¿no? Fue un susto increíble, ¿no? No ha pasado todavía una semana Juan Pablo y el caso con Michael Schumacher Ya después de haber revisado la situación de... ¿Qué le dije? No pongo de huevo nada Me fue nervioso ¡Me fue nervioso! ¿Qué le pasa? Supongo que Mejía suspendió la entrevista El famoso tema de que cuando existió una cáusula Que le permitiría a usted Que en el gran premio de Bélgica Manglaren no es tercero Disolver ese famoso contacto con Manglaren ¿De verdad? No... Yo no sé ¿De dónde está acabando esta pregunta? Pero tiene huevo No De verdad, de verdad Bueno, sufrido Alemán sobre los problemas entre Mercedes De Mercedes De Bill Del diario Bill Alemán Y las relaciones entre Mercedes y Maclaren ¿Cómo es? Si lo dijo el Bill No le crea Lo dijo el Bill No le crea Sí Me hubiera dicho En el Bill Dijeron Que a mí ¿Cuál fue el último chino Que me iban a echar de Williams Este año Desde la final de la temporada Me hubiera dicho No crea nada Lo que dice en el periódico Ah Es un retería bueno Néstor ¿Qué tal su mano para poner estas indicaciones? Ay, ya, 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 ya ¿Qué tal? No Es que no lo deja Lo agarra para que no pase, mano Lo agarra para que no pase No me filme eso ¿Cómo me vas a filmar? No, Néstor Es que la semana ¿Cómo me vas a filmar así? ¿Cómo me vas a filmar así? ¿Cómo su trabajo? ¿Su trabajo en filmar a mí o qué, huevón? Sí, claro ¿Qué hacer? ¿Cómo se usa usted o la cara? ¿Qué director es su jefe? Pero yo soy la persona que está filmando Con mi trabajo Fue con la ética La que tienen ustedes, ¿no? Entonces tengo que hacerle caso a usted No, no, huevón Es que respeta la intimidad de las personas ¿Cómo me vas a filmar a mí? No Usted me tiene que respetar también Yo estoy respetando ¿Usted no me puede filmar a mí? ¿Usted me tiene que respetar al camarógrafo? A usted no lo toca nadie Pero a mí sí me pueden tocar, no Aunque no lo toca a nadie Pero a mí sí Sí, ¿cierto? Edgar en dueños Y por rocina En el son garzón No, 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 no No, 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 no Venga, venga, venga Cada día más grande En todos los países A pesar, señor embajador El tema del narcotráfico Y esto que aleja un poco Bueno, es que Como dijo el señor presidente Uribe Uribe La igualdad La oportunidad Ellos son remedios Muy importantes Para encontrar La amenaza del narcotráfico Es algo que ha funcionado muchísimo No solo con los artistas Sino la misma gente en la calle Me solicita que le dé la patadita de la buena suerte Y después me llaman y me cuentan que Las cosas resultan Con la patadita de la buena suerte Hay mujeres que han conseguido Novio Esposo Otras personas que han conseguido trabajo ¿A quién le dé la patadita de la buena suerte? ¿A quién le dé la patadita de la buena suerte? No, no, no Soraya No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Soraya Lo importante Lo importante Es que la persona Quiera que le dé una patadita de la buena suerte Que le ponga mucha fe Soraya Soraya dice que tiene mucha suerte No tiene problema Alguien que quiera la patadita de la buena suerte Que se le mide aquí Vea, achirila Ay no Ay no ¿Cómo le fue el mal? Preparado chiquito De que ponle mucha fe Mucho entusiasmo Usted se despegue como Pero va que al menos le puso a nivel de la buena suerte Como operador de microondas Para que nunca se caiga una señal ¿De acuerdo? A partir de ahora no se le va a caer con la suerte ¿Preparado? Ponte hace un poquito Para que se le dé la patadita de la buena suerte Ahí va La patadita de la buena suerte El viernes y Medellín es el sábado en Bogotá ¿Qué? Un trocito como amor eterno Eso es muy antiguo No, 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 no Vócalice más después Comienza de nuevo Escrándalo nacional Por esa columna franquicia Titulada hermosamente La Reyes de Paola No, 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 no No, 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 no Por su columna en el tiempo titulada Tienes que vocalizar más con el tiempo titulada franquicia titula la traición de paola escándalo nacional con un escándalo nacional por su columna en el tiempo titulada la traición paola me sostengo con unos plazos y con una cosa demasiada el trasteo a la ciudad no pude pues el campo se trasteo de la de la ciudad de la ciudad de la feria de agro recuerda en medellín carlos y lo tuvimos en el recente y nos vuelve a acompañar en el parque de geras o carlos bueno gracias a colombia por su vida humana también está llena de vida jajajajaja esta canción que dice más o menos así cuando salga de mi casi me demore por la calle no te preocupes herlinda y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día con claudita y si acaso no regreso por la tarde volveré al siguiente día con claudita como le parece a jajajaja marcel muchísimas gracias bueno que buena canción dedicada para mi gracias me siento super honrada bueno cuantos hombres no quisieran estar al lado de carlos una cantidad pues les cuento que ella muy generosa se multiplicaba como los penes 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 y los peces de la biblia en un catálogo de los penes la multiplicación de los penes dijo perdónenme pero mucha falta de concentración de claudita no no pero yo saco la cara por ella porque no es la única tampoco no no es la única no no es la única ehhh ay vamos a regalar unas boletas pero lo que no se es para que eso jajajaja 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 jajajajaja o deja cambiemos la pregunta yo también tengo mi cuenta de ahorros yo también tengo mi cuenta de ahorros jajajaja jajajaja jajaja 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 jajajaja jajaja está nervioso hola jajaja jajajaja ¿Está entrato con quien el estoy aquí? Collins jajajajaja No, está roja también ¿Qué se siente estar... Trepada mami Una molestia, una pequeñita Alsoiler ¿Qué pasó? Creo que hice todo porque tenía que ser bien No, ya, 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 es que me sorprendió. No se las rosas, allá se miran muy pronto. Hizo que recuperáramos la confianza y lo más importante de todo es que el despacho maturonizó el equipo. Pienso que hay que reconocer que su labor de despacho maturonizadora fue muy importante y yo no he perdonado a los felicitos por ser un gran despacho maturonizador, ¿no? ¿Un gran qué perdón? Despacho maru... Ah, pues... Todo iba perfecto. Muchos de policía que estaban desaparecidos desde el 30 de diciembre de San José de Palmar en Chocó fueron hallados muertos. Todos empezaron el año con una gran desilusión. Muchos creen que la propuesta del presidente Álvaro Uribe de dar una millonaria recompensa por saber el paradero de los rehenes cierra las puertas a un acuerdo humanitario. ecto G1 O G1 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A esta hora para celebrar la Navidad en familia, autoridades implementaron medidas especiales de seguridad en terminales y aeropuertos. Desde hoy, 1.200 hombres vigilarán la Sierra Nevada de Santa Marta. Presidente Uribe compartió la Navidad con los habitantes de la región y los soldados del nuevo batallón de alta montaña. Ex-técnico de Caldas, Luis Fernando Montoya, asumió con valentía noticias sobre su real situación de salud. Médicos aseguran que continúa estable en Clínica de Medellín. Su pequeño hijo y su hermano realizaron sueño de entregar regalos a niños pobres de Caldas, Antioquia. El Papa Juan Pablo...